Música Cientos de aficionados al fútbol se dieron cita en la explanada del Estadio Azteca para ser parte de la experiencia Soccer Dome, un concepto innovador en el que se disfrutan los partidos del mundial en un ambiente similar al de un estadio, con gradas y palcos que pueden alojar cada día un poco más de mil personas. Cuenta con cuatro pantallas gigantes instaladas de forma estratégica para que cualquier asistente tenga la mejor visibilidad desde el lugar en que se encuentren. El Soccer Dome nace del ingenio de un grupo de mexicanos liderados por Javier Ruiz Galindo, quienes apoyados por distintos patrocinadores cumplieron el sueño de tener en México uno de los conceptos más innovadores en la forma de apreciar y disfrutar los partidos de fútbol. Yo siempre tuve la idea de hacer algo en México y desde Sudáfrica lo puse a hacer porque estuvimos muy metidos en Sudáfrica, entonces la idea era hacer estos domos, hacer lugares en donde la gente que no puede ir a Brasil viva una experiencia diferente. Si lo puedes ver en tu casa, si lo puedes ver en un restaurante, si lo puedes ver en un bar, lo puedes ver hasta en el cine, pero la experiencia de estar en un estadio es única. Tenemos mariachis cuando juega México, tenemos batucada, tenemos activaciones de las marcas patrocinadoras, tenemos comida, bebida, o sea la verdad es un lugar para sentirte en el estadio. Al evento asistieron familias completas desde niños y niñas que corearon cánticos a favor de la selección mexicana. ¡Jóvenes, adultos y algunos asistentes de origen extranjero no se perdieron la posibilidad de convivir con sus amigos y familiares mientras juntos apoyaban en la distancia al conjunto nacional, que enfrentó a su similar de Brasil en el segundo partido de la fase de grupos, encuentro que estuvo lleno de emociones ante las llegadas de peligro que generó el equipo tricolor, pero aún más las emociones que fueron impulsadas por las atajadas que realizó el guardameta mexicano Guillermo Ochoa, las cuales fueron festejadas por todos los asistentes al Soccer Dome. El evento que se realiza de forma simultánea en Monterrey, Guadalajara y León ha acaparado la atención de cientos de capitalinos que se mostraron satisfechos por la organización, la seguridad y el ambiente familiar que se presta para la sana convivencia. Pues está muy padre, la verdad es que el ambiente, el servicio de todos, o sea, las pantallas, sonidos, me encantó, o sea, está muy padre. Es como un estadio chiquito, está increíble, el ambiente está buenísimo, muy, muy, muy divertido. Está muy bien, está muy bien el lugar y todo, lo estamos pasando muy bien y aparte México está jugando bien y vamos México. Padrísimo, les quedó increíble, la verdad fue muy buena opción, estamos muy contentos. Entre los asistentes se pudieron apreciar niños y jóvenes con alguna discapacidad, que tienen un trato especial y quienes también pueden asistir a disfrutar los Juegos del Mundial Brasil 2014. No había venido acá, me encanta, yo platicaba que se siente un ambiente familiar, no estás en una cantina, no estás con borrachos, ven desde nenes, familia, el ambiente muy ameno, hay comidas, voy a tomar una cerveza, tomas una cerveza, entonces pues es la primera vez que vengo y seguramente no la última. Por su parte, Marisol González, conductora deportiva, quien fue invitada especial en el evento, destacó que la experiencia resulta muy familiar en un ambiente deportivo de primera y alabó la actuación de la selección mexicana. Lo más increíble es que la gente se una, se viva la pasión y sobre todo aquí viéndolo en el Azteca es más que maravilloso. Nos hemos salvado de algunos goles, mamemos Choa, lo veo increíble, esperemos que nos siga salvando y que ya caiga el golecito de México. Los esperamos, estamos en el Estadio Azteca, estamos en León, en el Palenque, estamos en Guadalajara, en la Universidad de Gé, la Universidad de Guadalajara y estamos en Monterrey, en Parque Ferroviario. Este es el Soccer Dom, los invitamos a que vivan esta gran experiencia en la explanada del Estadio Azteca. Yo soy Violeta Moreno para El Econolista TV. ¡Viva la Monterrey! ¡Viva la Monterrey! ¡Viva la Monterrey! ¡Viva la Monterrey!